Durante los días 16 y 17 de mayo se cumple en Barranca Bermeja, cumbre por la paz que busca brindar apoyo al proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Esta cumbre tiene como objetivo central el de juntarnos todas las fuerzas y organizaciones sociales que tenemos esa lucha por reivindicar nuestras necesidades y estar en los asuntos que nos afectan para construir una política pública que dé al traste con una construcción de paz con justicia social. Las fuerzas vivas de la ciudad, organizaciones de la ciudad en las cuales estamos agrupados en varios estamentos, en varios escenarios, personalidades como la diócesis de Barranca Bermeja a través de Monseñor, parte de la diócesis va a venir, los sindicatos, también va a ser parte la gobernación que inclusive pidió estar presente. Este congreso tiene prevista su realización en el Salón Cusiana y al mismo han sido convocadas las fuerzas vivas del Magdalena Medio. Este aumento político nos está diciendo que ya ha firmado estos acuerdos, somos conscientes que estos acuerdos se firman para la terminación del conflicto y ese primer paso hacia la búsqueda de la paz. Por eso nos vimos comprometidos a buscar personalidades que han venido analizando este tema a nivel nacional. Les estamos anunciando que se ha abierto el camino con esta cumbre de paz y los invitamos para que sigamos caminando juntos y juntas. Dirigentes de la izquierda democrática apoyan la convocatoria de esta cumbre por la paz.